Pues ya la bienvenida a Arenales Serrano, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Y a Inés Arrimadas, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Un día como hoy. Ya saben, este fin de semana Madrid se ha convertido en una auténtica batalla campal. El pasado sábado miles y miles de personas se concentraban en la llamada Marcha por la Dignidad, una concentración organizada por más de 300 asociaciones que pretendía juntar a mucha gente en Madrid para protestar por los recortes. Pues lamentablemente, una vez más, fueron los radicales los que convirtieron una marcha que debería haber sido una protesta pacífica en una agresión muy violenta contra la policía.